Amén Cuántos saben que Dios es bueno Y que su misericordia es para siempre Dile al que está a tu lado Le vas a decir porque nada No, 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 no Cuántos están con ese fuego del Espíritu Santo de Dios Cuántos han sentido hoy esa gloria Ese poder, ese denuedo del Espíritu Santo Entonces vas a mirar al que está a tu lado Y le vas a decir porque nada Es imposible para Dios Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo de Dios Cuántos alguna vez en su vida se han desenfocado Como que se han salido del camino Se han salido del propósito Como que dicen Uy yo porque me vine por aquí Si era por el otro lado Y yo porque hice esto Y yo porque hablé lo que no tenía que hablar Cierto Entonces dile al que está allá a tu lado Le vas a mirar Y lo vas a mirar fijo Y le vas a decir Si te desenfocas Te desconectas Dile, dile Y si te desconectas Dejas de fluir Y yo pregunto Y lo que para mí ha sido imposible Hoy te está diciendo el Señor Para mí no hay nada Imposible Piensa por un momento En eso que ha sido imposible para ti En eso que has luchado Que has trabajado Que has Como decimos Insistido Persistido Y no hemos desistido Pero como que Entre más luchamos Más vemos que está lejos Más vemos que no se alcanza Más vemos que nuestras fuerzas Se acaban Más vemos que Que ese propósito Decimos Ay será que sí Será que eso Eso sí era de Dios Será que sí lo voy a alcanzar Y la palabra de Dios dice Aparte de que nos dicen Lucas Que nada hay imposible Para Dios Hay una palabra Que está en Juan 16, 33 ¿Quién se la sabe? ¿Qué dice sin buscar? No, no, no Sin pasteler Ah le va a traer una hojita Y le va a poner el nombre Y le va a entregar ¿Qué dice Juan 16, 33? Sin pasteler Sin buscar Yo sé que ustedes se la saben A ver A ver Sin pasteler Sin pasteler No Porque A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? En el mundo Ah sí Ay verdad Ay la tenía aquí en la punta ¿Qué dice? En el mundo ¿Y qué más dice? Y la palabra de Dios dice Estas cosas Os he hablado O sea que ya nos lo ha entregado Ya lo ha revelado Ya lo ha dicho ¿Cuántos están en el mundo? ¿Cuántos viven en el mundo? Amén Vivimos en un mundo Que no pertenecemos a ese mundo Pero estamos en el mundo Y la palabra de Dios dice Estas cosas Os he hablado Para que en mí ¿Quién está hablando acá? Para que en mí Tengáis paz O sea que ¿En quién tenemos que tener la paz? Y nos está diciendo En el mundo Y tú y yo Estamos en el mundo Y nos está diciendo Tendráis aflicción Tendrás dolor Vendrá enfermedad Vendrá debilidad Habrá sufrimiento Sentirás tristeza Sentirás que todo se acabó Tendrás pereza Tendrás desánimo No querrás seguir No querrás avanzar Quieres dejar Todo tirado Y querés que no más No vamos a seguir más Y voy a llegar hasta aquí Y nada más Pero la palabra de Dios Te dice Pero confiad Que yo He vencido Al mundo Y cuantos toman Esa palabra En el nombre de Jesús Y le dan la gloria Al Rey Dale ese fuerte Aplauso a Jesucristo Amén Muchos de los que están Aquí en esta noche Han pasado por desiertos Por pruebas Por tribulaciones Por temporadas malas Por días malos Como habla la palabra Han o están Pasando por dificultades Muchos de los que están Aquí se sienten Cansados Angustiados Afligidos Derrotados Fracasados Sin ilusión Sin esperanza No falta el que diga Por ahí hasta sin amor Solo Nada que ver Muchos Se sienten Que han fracasado Se sienten Derrotados En algún momento Lo hemos sentido Hoy fracasé En esto Y me siento Derrotado En esto Muchas veces Nos sentimos Que estamos esperando Algo grande Algo poderoso Y algo sobrenatural De parte de Dios Porque hemos recibido Grandes promesas De parte de Dios Pero aunque estamos Esperando el cumplimiento De esa promesa El cumplimiento De esa palabra Sentimos que tampoco Se cumple Sentimos que tampoco Llega ese cumplimiento De esa palabra Y nos desanimamos Y queremos Volver atrás Y queremos Volver al mundo Y decimos De pronto En el mundo De pronto Era más fácil En el mundo Tenía esto En el mundo Tenía lo otro Pero hoy vengo A decirte En el nombre De Cristo Jesús Que te prepares Prepárate Porque Dios Tiene cosas grandes Y sobrenaturales Contigo Es más Vas a levantar Tus manos Cuantos creen En cada palabra Y en cada promesa De parte de Dios Que te ha hecho En el nombre De Cristo Jesús Esa semana Veíamos Por medio De un ejemplo Con el hijo Que nos lo trajo Cuando está El llamamiento Cuando está La promesa Y cuando En ese trayecto De ese llamamiento A esa promesa Vienen dificultades Vienen situaciones Quitamos la mirada De Dios Quitamos nuestra mirada Hacia Él Y ponemos nuestra mirada En la promesa En la bendición En lo que puede venir Y en la añadidura Y la palabra De Dios dice Mas buscas primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Vendrá Por añadidura Vas a levantar Tus manos Porque esta noche Va a ser una noche Donde Él Te va a preparar Para que tú puedas Vivir esa manifestación De la gloria De Dios Hoy te digo En el nombre De Cristo Jesús Y esto es solamente Para el que se levanta A creerlo Para el que se levanta A decir Yo creo Que lo que Dios Me habló Lo que Dios Me prometió Lo que Él Me entregó Lo que Él Me mostró Por medio De sueños De visiones Yo sé que Él Lo va a cumplir En el nombre De Jesús Y hoy te puedo decir En el nombre De Cristo Jesús Que vienen bendiciones Sobrenaturales Para ti Para tu casa Para tu familia Para tus finanzas Para tu ministerio Aún para la iglesia Vienen bendiciones Sobrenaturales Del reino De los cielos Hoy declaro En el nombre De Cristo Jesús Que esa temporada De fracaso De derrota De tristeza De miseria De escasez Y de pobreza Hoy llega A su final Y comienzas A vivir una temporada De abundancia Una temporada Sobrenatural En el nombre De Cristo Jesús Donde el Padre Es el único Que es capaz De cambiar Todo lo que es tristeza Todo lo que es dolor Lo cambia En alegría Lo cambia En gozo Y trae bendiciones De ventiplicación Y de gloria Hoy te digo En el nombre De Cristo Jesús Y deja tus manos Levantadas Donde hoy Se rompen cadenas Hoy se rompen Ataduras Hoy se rompe Toda maldición Toda iniquidad Y toda ligadura Que haya venido En tu contra Queda cancelada Rota Anulada Y desautorizada En el nombre De Cristo Jesús Hoy declaramos En el nombre De Jesucristo Y le damos La orden A que todo Lo que está Ilegal Dentro de tu cuerpo En tu casa En tu familia En tu ministerio En tu salud En tus finanzas Todo lo que hay Ilegal Dentro de ti Ahora mismo Lo atamos Lo echamos fuera En el nombre De Jesucristo Y declaramos En el nombre De Jesús Que hoy te levantas En poder En autoridad En revelación En sabiduría En denuedo Hoy te levantas Lleno de la presencia Del Espíritu Santo De Dios Para caminar Obrar Conforme el propósito Y conforme el llamado De Dios Porque sobre ti Ha puesto la gracia Y el favor de Dios Sobre su presencia Está sobre ti Y el trae ese descanso Hoy te damos Gracias Señor Por tu fidelidad Por tu misericordia Te damos gracias Rey de los cielos Porque nos has traído Y no nos has traído Hasta aquí Para volver atrás Te damos la gloria Y la honra A ti Padre amado Y te bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Y si tú lo crees Le vas a dar Ese fuerte aplauso Al Espíritu Santo De Dios Y le vas a decir Hijos Yo sé que muchos creen Yo sé que muchos no creen Muchos lo dejan pasar Muchos lo dejan Como cuando le tiran La bendición Y la dejan caer Y la dejan pasar Pero hay una palabra Y hay una promesa Donde nos encierra Que todas esas promesas Y todas las palabras Que Dios nos ha entregado Él las va a cumplir En el nombre de Cristo Jesús Hay una palabra Que el Padre Nos entregó Y es donde Esa palabra Nos dice Que si Él Lo ha determinado Si Él determinó Bendecirte Si Él determinó Sanarte Si Él determinó Multiplicarte Si Él determinó Levantarte Lleno de su gloria Y de su poder Nada ni nadie Puede hacer Ni puede impedir Que esa mano de Dios Que ya ha sido extendida A favor de ti La puede hacer retroceder Así que prepárate Para lo que Dios Ha preparado para ti Porque hasta hoy Llega Esa temporada Donde te sientes fracasado Donde te sientes cansado Donde te sientes marginado Donde crees Que has perdido el tiempo Donde tú crees Que todo ha sido en vano Hoy te digo En el nombre de Cristo Jesús No ha sido en vano Esa prueba Esa tribulación Esa aflicción Es como ese escalón Que te lleva Cada vez más A perfeccionarte Te lleva cada vez más A creer Y a poner tu mirada En Dios Siendo La palabra Cuando nos dice Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Amén Si Dios lo dijo Si Dios lo habló Y si escrito está Si Él te lo mostró Y si Él te lo reveló Él lo va a hacer Hijos El tiempo se acaba El tiempo se acaba Y sé que para muchos Se le acaban los sueños Se le acaban los propósitos Se le acaban las metas Estamos ya en esa cuenta Regresiva Donde ya venimos Los días Se han acortado El tiempo Se está acortando Vienen de situaciones Yo sé que para muchos Pueden pensar Muchos pueden pensar Que es manipulación Muchos pueden pensar Que es Aparte de manipulación Que es Donde los quieren controlar Que los quieren dominar Que quieren infundir miedo Que quieren traer temor A la iglesia Pero solo te digo Algo en el nombre De Cristo Jesús Estamos en los últimos días Hoy en la mañana Tuve un sueño Una revelación Y estaba soñando Antes de levantarme En la mañana Y había un sueño Donde todo era oscuro Donde todo era caótico Donde todo se caía Donde todo se derrumbaba Donde no quedaba Nada edificado Donde había tristeza La gente gritaba La gente lloraba La gente corría Yo estaba dormida Estaba soñando Y en ese momento Me sonó la alarma Y en el momento Que me sonó la alarma Audible Audible En el preciso momento Que me sonó la alarma Para levantarme Me sonó la audible Escuché Cuando el Padre Me decía Solo es estar Preparados Yo no sé Si tú lo crees El Padre Ha venido hablando Acerca de los últimos tiempos Y todo esto Y todo esto se acabó Muchos pueden pensar Todavía me falta Mucho por vivir Todavía estoy joven Todavía no he terminado Mi plan No he terminado El propósito De parte de Dios Yo me levanté Y me desperté Y yo decía Solo estar preparados Es solo estar preparados Y yo me desperté Y yo decía Padre Ya no es tiempo De prepararnos El tiempo es estar Ya preparados Y ahí mismo cogí Apunté Literal Cuando decía Solo es Estar Preparados Y yo le decía Si ya es el tiempo De estar preparados Es porque ya no hay tiempo De estarnos preparando Ya el tiempo De estarnos preparando Se acabó Ya es el tiempo De estar preparados De estar parados En la roca De realmente Vivir esa relación Y esa comunión Con Jesucristo Fui a orar Y se me venía a la mente Las imágenes Anteriores Que el Padre Me ha mostrado Donde Anteriormente Ha mostrado Montañas Y han sido Varias montañas Secuencias de montañas Donde Son montañas De hombres Mujeres Niños Ancianos Donde están muertos Y son montañas Y montañas Y montañas De hombres Y mujeres Y niños Y ancianos Hombres muy bien Vestidos Mujeres muy bien Organizadas O sea Todo clase Y todo tipo De persona En montañas De personas Muertas Y yo le oraba Al Padre En esa dirección Y no les voy a negar Sentía temor Sentía temor Sentía Miedo Porque estamos En los últimos tiempos Y aún la gente La iglesia No lo cree Terminé de orar Y fui Me recosté Un momento Y aparentemente Dentro de mi plan Estaba Recostarme Y dormir Descansar Un momento Pero no pude hacerlo Porque me llegaban Y llegaban Imágenes Y más imágenes Y más imágenes Y dentro de las imágenes Que me llegaba Mire que En los anteriores Las imágenes Eran varias montañas De hombres Y mujeres Aquí había una sola montaña Una sola Una sola montaña Gigante Donde al igual Eran hombres Y mujeres Y niños Ancianos Pero era una montaña Donde solamente Habían Personas Vivas Pero al igual Esa visión Que el Padre Me mostraba Eran Esa montaña De personas vivas Y me llevaba Que aunque no va a quedar Piedra sobre piedra Aunque ya va Y la palabra de Dios Dice Todo está escrito Y estamos en los últimos tiempos Y su palabra dice Aquí vengo pronto Y mi galardón conmigo Aún los que estaban En esa montaña Eran personas vivas Pero que iban a tener Que pagar un precio De sangre Para poder estar En esa intimidad En esa nueva Jerusalén Y en esa presencia Del Rey Volvía y meditaba En la frase Que él me decía Porque se los digo Iglesia Muchos Y es tu decisión Si lo crees O no lo crees Pero audible Me decía Solo es estar Preparados Y volvía Y meditaba En esa frase Yo decía Señor Ya no hay tiempo Todo esto Se acaba Muchos están ahora Donde tengo tiempo Donde después lo hago Después lo busco Mi prioridad Es mi casa Mi prioridad Es mi familia Mi prioridad Es el trabajo Mi prioridad Son los alfanes Del día a día Acuérdense Antes de la pandemia Cuando el Padre También mostraba Todas esas montañas Antes de que pasara La pandemia Y literal pasó Igual A como el Padre Me lo mostraba Donde había montañas De hombres Mujeres Niños Ancianos Acuérdense Que yo les decía Que había montañas De personas Que veían Hasta hombres De corbata Muy bien vestidos Organizados Y estaban En esas montañas Muertos Y literal pasó No esperemos A que pase Para que realmente Tómamos conciencia Y veamos Que esto se acaba Y yo le decía Si ya no hay tiempo De estar preparados Sino que es Estar preparados Es solo Estar preparados Y en estar preparados Hijos Tenemos que levantarnos En oración Nos tenemos que levantar En ayuno En velar Y en orar Yo sé que para muchos Se les dificulta El estar orar Para muchos Se les dificulta Levantarse En la madrugada Para muchos Se les dificulta Tener una relación Y tener una comunión Con Dios Para muchos Se les dificulta Porque están En medio De sus afanes De sus ocupaciones Y de todas Sus cosas El día y la hora La palabra de Dios Dice que nadie La sabe No sabemos Ni el día Ni la hora Puede ser ahora Puede ser mañana Puede ser en un mes No sé Pero solamente Vengo hoy Como mensajera De parte de Dios A decirte No hay tiempo De prepararnos Hay que estar preparados Todo esto se acabó Van a venir Cosas peores Si te pareció Complicado Y si te pareció Difícil La temporada De la pandemia Lo que viene Es peor Y aún la temporada De la pandemia No ha terminado Todavía hay muchos Que están viviendo Las secuelas De todo lo que pasó En la pandemia Y lo que viene Es peor Estamos en el Tiempo En tiempo de gracia Solamente nos queda Levantar nuestra mirada Hace 15 días Creo que fue Hace 15 días También El Padre Nos hablaba De todo esto Y mostraba Visiones Y lo decía Que aún Muchos de los Que se han levantado A predicar A llevar el Evangelio A llevar su palabra Muchos de los Que hoy le dicen Señor, Señor No entrarán Al reino De los cielos Y aún Los escogidos Por Dios Van a caer Van a perecer Y van a ser Desechados Puede que tú No creas Que tu nombre Sea borrado Del libro De la vida Pero ese nombre Del libro De la vida Que una vez Fue escrito Ese nombre Para muchos Sea borrado Ese nombre Para muchos Ya está borroso Y no se alcanza A identificar Todavía hay tiempo No juegues más Con tu salvación Todo lo que tenemos Aquí es pasajero Pero viene Una eternidad Y no es decisión Del Padre A donde vas A pasar tu eternidad Somos tú y yo Quien lo decidimos Hay un cielo Hay un infierno Tú decides A donde quieres estar Y la palabra Que me decía Es Solo estar Preparados Nuestros ojos Van a ver Muchas cosas Y va a querer Venir debilidad Miedo Temor Angustias Pero solamente Parémonos en la roca Que es Jesucristo Levantémonos Ahora A aclamar Por nuestra familia Por los que no quieren Nada por el Señor Tenemos una oportunidad Más de parte de Dios La misma palabra De Dios Dice que Él no hace nada Él no se mueve Sin antes Decírselo A los profetas Y hoy vengo Como profeta de Dios A decirte Ese mensaje De parte del Rey Ya es tu decisión Si lo tomas O si lo desechas Pero recuerda Cuando la palabra En Jeremías 26 4 Dice Envíe mis profetas Y no les hiciste caso Haré de ti Una nación De maldición Ya es decisión Tuya En donde quieres Pasar tu eternidad Vas a darle un fuerte Aplauso al Espíritu Santo de Dios Hijos Muchos lo pueden Tomar como Ay Siempre están hablando De lo mismo No esperes a que Tus ojos físicos Lo vean Y que tú puedas sentirlo De esa manera Para poder creer Vas a levantar Tus manos Y vas a declarar Con poder Y con autoridad Y vas a decir Hoy me dispongo Para vivir Un encuentro Con la gloria De Dios Vas a mirar Al que está a tu lado Y le vas a decir Tú cargas La gloria De Dios Dile Dile Dios mismo Te va a sustentar Dios mismo Te va a abrir puertas Dios mismo Te va a bendecir Dios mismo Te va a sanar Dile Tú serás Transicionado A una nueva Atmosfera De gloria Y si tú lo crees Dale un fuerte Aplauso Al Espíritu Santo De Dios Amén Iglesia yo solamente Cumplo con traer Un mensaje De parte de Dios Ya es tu decisión Si lo crees Si lo tomas Si lo desechas Pero solo te digo Y está conforme La palabra de Dios No quedará piedra Sobre piedra Todo será quitado Todo será destruido Ya cuando quedamos Venir Es más La palabra de Dios Dice La palabra nos lleva A que lo busquemos Mientras pueda Ser hallado Va a haber un momento Donde lo vas a querer buscar Y no lo vas a poder encontrar Estamos en tiempo de gracia Estamos en ese tiempo Donde el Padre Nos da la oportunidad De que nos reconciliemos Donde va a haber aflicción Donde va a haber dolor Donde va a haber tristeza Es más Iglesia Va a venir más hambre Va a venir más terremotos Va a venir más miseria Va a venir más pobreza Va a venir más escasez El carnal va a estar diciendo Pero la pastora Porque nos está profetizando O porque nos está atando Con esto No Yo te estoy hablando Conforme a la palabra de Dios Y escrito está Van a venir más terremotos Va a venir más miseria Va a venir pobreza Va a venir miseria Va a venir enfermedades Van a venir cosas Que ni tú ni yo Nos alcanzamos A imaginar Ni a dimensionar Ahora Solo te digo hoy En el nombre de Cristo Jesús No esperes a estar En ese lugar En esa dimensión Para poder experimentarlo Y para poder decir Ay era verdad Lee la palabra de Dios Si no me quieres creer Coge la palabra de Dios Mírala Y escrito está Todo lo que viene Sobre la tierra Sobre la nación Y escrito está Vienen tiempos duros Vienen tiempos difíciles Si hasta ahora Hemos podido ver Esa misericordia Y esa mano de Dios Por eso hoy vengo A decirte En el nombre de Jesús En medio de lo que tú Estés viviendo En medio de lo que Puedas estar pasando En medio de lo que Puedas estar sintiendo No quites la mirada Tu mirada De Jesucristo El tiempo se acabó El diablo Quiere sacarnos Quiere sacarnos Del propósito Del plan Y de ese llamado De parte de Dios Para nosotros Todo esto se ha acabado Satanás viene a matarte A robarte A destruirte A acabar contigo Pero la palabra En el Salmo 25 Nos dice Alzaré Mis ojos A los montes Vamos a ir al Salmo 25 15 Hoy quiero traerte Porque así como tú y yo Muchas veces nos hemos sentido Angustiados Preocupados Estresados Cansados Desanimados Fatigados Y no quiero volver a la iglesia Y no quiero volver a orar Y no quiero volverme a reunir Y no quiero volverlo a hacer Y no quiero esto Y no quiero lo otro Iglesia piensa Antes de decir No quiero volverme a congregar Piénsalo antes de El tiempo se acaba La palabra de Dios Nos lleva En el Salmo 25 15 Aquí quien está hablando En el Salmo 25 Habla el salmista David Y dice Mis ojos están siempre Hacia Jehová Porque Él sacará Mis pies de la red Versículo 26 Y dice Mírame Y ten misericordia de mí Porque estoy solo Y afligido 17 Las angustias de mi corazón Se han aumentado Sácame de mis congojas Las congojas son que Tribulación Dolor Sufrimiento Aflicción Versículo 18 Mira mi aflicción Y mi trabajo Y perdona Todos Mis Pecados Aquí en el Salmo 25 El salmista A pesar de estar afligido A pesar de estar cansado A pesar de tener dolor A pesar de sentirse Abatido A pesar de sentirse solo Y todo lo que Él Pueda estar sintiendo Él siempre En su palabra La palabra lo dice Siempre tenía Su mirada Puesta En Dios Siempre sus ojos Estaban enfocados En Dios Él aquí en estos tres Versículos Nos está describiendo Cómo se sentía Él Así que Si tú crees Que el único Que siente dolor Sufrimiento Tristeza Se siente solo Se siente cansado Eres tú No Déjame decirte Que David Elías Pedro Juan Lucas Cada uno De estos hombres Josué Moisés En algún momento Se sintieron cansados Afligidos Se sintieron tirar La toalla Sintieron que No querían seguir Aquí en estos tres Versículos Podemos ver Cómo David Se estaba describiendo Cómo se estaba sintiendo Y puede que tú Puedas decir Yo hoy me siento Cansado Me siento enfermo Me siento solo Me siento abatido Siento que Nadie está conmigo Siento que todos Me han dado la espalda Él dice que se siente En angustia Siente que hay Tribulación Pero en el versículo Quince dice Mis ojos están Siempre Hacia Jehová Y eso es lo que Quiero llevarte En esta noche Pon tu mirada En Dios En el versículo Dieciséis Nos dice Donde él En el quince Tiene la mirada Puesta en Dios Y en el versículo Dieciséis Clama Por misericordia Dice Mírame Y ten Misericordia De mí Aunque está pasando Por un tiempo Difícil A pesar del dolor A pesar de la aflicción A pesar de lo que Puede estar sintiendo David nunca Quitó la mirada De Dios Nunca La quitó Y tuvo siempre Su mirada puesta En Dios Y con su mirada Hasta una Hasta una Su esposa Se burlaba De David Por la forma Como David Adoraba Y exaltaba A Dios Y a él No le importó Ni siquiera Que su esposa Se burlara Estuviera en contra De él Lo único Que a David Le importaba Era tener Su mirada Puesta En Dios En medio De la tribulación En medio De lo que sea Hoy quiero que levantes Tu mano Y que tú Puedas declarar Y vas a declarar No importa Lo que sienta No importa Cómo me sienta Mantendré Mis ojos Puestos En Jesús Y dale un fuerte Aplauso A Jesús Amén La palabra de Dios Dice Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador De la fe Y cuando la palabra Te lleva A que pongas Tus ojos En Jesús Es por encima De la prueba Por encima Del dolor Por encima Del sufrimiento Por encima Del fracaso Por encima De la tribulación Aún poner Nuestra mirada En Jesús Por encima De la sanidad Por encima De la bendición Por encima Del gozo Y por encima De todo Lo que tú Y yo Podamos tener Porque todo Lo que tú Y yo Tenemos Son dos cosas Una Porque el Padre Permite que vengan Cosas a nuestras vidas Y otra Porque las bendiciones Que tú y yo Tenemos Toda bendición Viene de parte De Dios Amén Estamos Iglesia Entonces Por encima De todo Lo que tú Puedas estar Sintiendo Poner siempre Esa mirada David tenía La mirada Puesta En Dios David tenía Tribulación Se sentía Solo Cansado Afligido Abatido Yo me imagino Que David Sentía Enfermedad Yo me imagino Que David También sentía Hambre David tenía Situaciones Difíciles Pero ninguna Situación Por difícil Por complicada O por buena O por buena Que fea Sea Le quitó La mirada De él Tener la mirada Puesta En Dios Amén Cuando tú y yo Mantenemos Nuestros ojos Puestos en Jesús Sin importar Lo que están viendo Nuestros ojos físicos Es ahí Y solamente Ahí Cuando podemos Ver el cumplimiento De la palabra De Dios El cumplimiento De cada promesa De parte de Dios Que se haga real En nosotros Lastimosamente Hay muchos Hombres y mujeres De Dios Cristianos Que andan Y reciben La palabra Reciben la promesa Están en el momento Donde reciben El cumplimiento El llamamiento Para lo cual Fueron escogidos Pero se quedan En ese momento Del cumplimiento O se quedan En ese camino Y no alcanzan A llegar Al cumplimiento De la promesa De Dios ¿Por qué? Porque reciben El llamado Reciben la promesa Y se relajan Se desconectan Y cuando yo Me desconecto De Dios Dejo De fluir Cuando yo Quito la mirada De Dios Y pongo la mirada Solamente En la promesa Pero es que Recibí la promesa Pero es que ¿Quién hace Que se cumpla La promesa En cada uno De nosotros? Y ese es el llamado Que quiero hacerte En esta noche Pon tu mirada En Jesús Sea cual sea La situación Por la que Tú puedas Estar pasando Vuelvo y te digo Iglesia Todo esto se acaba Ya no vamos A llegar un momento Que no vamos A poder predicar Va a llegar un momento Que no vamos A poder hablar Libremente De la palabra De Dios Ya hay lugares Creo que en Estados Unidos Y en otros lugares Donde ya les han prohibido La Biblia Donde les han prohibido Que se reúnan A hablar de Dios A hablar de Cristo Hoy estamos en ese tiempo Hoy estamos en ese tiempo De gracia Donde tú y yo Lo podemos hacer Y aún así Hay muchos Que desechan Esa oportunidad De parte del Señor Hoy tenemos La oportunidad Aún en medio De la aflicción En medio del dolor En medio de la angustia Tenemos la oportunidad De tener esa cercanía De acercarnos a Dios Y de Él acercarse A nosotros Y poder recibir Esa victoria En Cristo Jesús Y aún muchos No alcanzan a discernir Esa gran bendición De lo que es tener A Dios De nuestro lado La palabra de Dios Dice Si Dios es con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Pero imagínate Que la palabra de Dios Nos dice Que Dios es con nosotros Es cuando tú y yo Nos sometemos A la palabra de Dios La única forma Que esa palabra Y esa promesa Se cumple Donde dice Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Es cuando tú y yo Comenzamos a caminar Alineados Al propósito de Dios Y el llamado De parte de Dios Hay mandamientos Hay leyes Hay estatutos Que tú y yo Tenemos que cumplir Y cuando tú y yo Caminamos Sobre esos mandamientos Sobre esos leyes Sobre esos estatutos Caminamos en fe Sabiendo que Todo lo que Dios habló Y todo lo que Dios prometió Lo va a cumplir En nosotros En Cristo Jesús Y la palabra de Dios Nos lleva después La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Hijos Tenemos que levantarnos Y tenemos que levantarnos A creerle a Dios Por encima De lo que estás viviendo Por encima De lo que puedes ver Por encima De lo que hay Muchas veces decimos Esto es lo que hay Si Y eso es lo que hay También aprendo Eso es lo que hay Pero aún habiendo eso Que es lo que hay Es mucho más grande Lo que Dios tiene preparado Para nosotros Solo te digo Dios no te ha traído Hasta aquí Para que tú vuelvas atrás Dios no te ha traído A este mundo Para que tengas Que pasar Por lo que has pasado Donde hay aflicción Donde hay dolor Donde hay tristeza Donde muchas veces Has querido Acabar con tu vida Para que tú vuelvas atrás Y para que te pierdas Si hoy el Padre Te está hablando Y te da esta oportunidad De estar aquí Escuchando su palabra Es porque Él tiene grandes planes Y propósitos contigo No deseches Ese llamado De parte de Dios Hay promesas Hay palabras De parte de Dios Que ya muchos niños Acuerdan Que esa promesa Algún día La recibieron David Un salmista Un hombre Conforme al corazón De Dios Alineado Al propósito De Dios Y sintió aflicción Sintió dolor Sintió tristeza Aún por su propia familia Recordemos Cuando su hijo Se levantó En su contra ¿Se acuerdan Los que han escudriñado La palabra De aquí Predicamos sobre eso? David No permitió Que ni la aflicción Ni el dolor Ni la tristeza Ni lo que estaba sintiendo Le hiciera quitar Su mirada De Dios Siempre Por encima De cualquier situación Y por encima De lo que Él podía sentir Tenía su mirada Puesta en él Y a eso Y a eso te quiero Llamar En esta noche Pon tu mirada En Jesús Yo sé que hay pruebas Sé que hay dolores Sé que hay tribulación Sé que hay cargas David se sentía Trabajado Y cargado ¿Tú crees Que el llamado De David Era fácil? La labor Que David Tenía Pero solamente Por encima De toda situación David puso La mirada En Dios Y logró Tener esa victoria Y fue ahí En medio De esa frustración De ese cansancio De esa soledad De esa tristeza De todo lo que David estaba sintiendo Donde viene la palabra En el Salmo 121 Y yo sé que muchos También conocen Esa palabra En el Salmo 121 Dice Y alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde? ¿De dónde viene Nuestro socorro? Salmo 121 1 dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Y el versículo 2 dice Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra O sea que Tu socorro Tu bendición Tu sanidad Tu restauración Tu levantar Esa provisión Que tú necesitas Ese milagro Que tú quieres Todo lo que tú Le oras Todo lo que tú Clamas Todo lo que tú Estás pasando Eso que viene Traer a ti Esa bendición Viene de quién De tu creador De tu hacedor Solamente levanta Tu mirada Pon tus ojos Arriba Y dile Señor Sé que tú eres Mi socorro Sé que tú eres Mi ayuda Sé que tú eres Mi sustento No le digas No le digas No le digas Señor Vengo a buscar Un milagro Una sanidad Ven a buscar Al que sana Al que bendice Al que restaura Al que te levanta Al que te vivifica Porque hoy podemos Tener el milagro Podemos tener La provisión Y podemos tener Esa restauración Esa sanidad Pero esa sanidad La palabra de Dios Dice cuando el ciego Recibió la sanidad El Padre Jesús Que le dijo Vete y no peques más Para que no te venga Cosa peor Cuando tú y yo Quitamos la mirada De Dios Cuando tú y yo Quitamos la mirada De Cristo Jesús Todo lo que hay En nosotros Comienza a derrumbarse Todo comienza a caer Viene muerte espiritual Viene frialdad espiritual Y es ahí Cuando tú y yo Quitamos la mirada De Dios Cuando quitamos La mirada de Cristo Y cuando nos dejamos Y cuando dejamos No dejarnos guiar Del Espíritu Santo De Dios Es donde comenzamos A hacer las cosas En nuestra sabiduría Sabes hijos Porque ese proceso Se ha repetido Porque ese día malo Se repite Sabes porque La tribulación Se repite Porque la enfermedad Se repite Sabes porque Ese dolor se repite Porque todavía No has aprobado Donde se ha cumplido El propósito de Dios Por medio de ese propósito De esa situación De ese dolor Y de esa tribulación Que hay Cada tribulación Cada prueba Cada dolor Cada sufrimiento Y todo lo que Dios Permite en la vida De cada uno de nosotros Aún cada desierto Que Dios permite En la vida de nosotros Es porque Dios Nos quiere preparar Y nos quiere moldear Para hacernos crecer Para llevarnos Alcanzar esa estatura Del varón perfecto Cada tribulación Cada desierto Por el que tú y yo Hemos pasado O estemos pasando Nos lleva a que A que pongamos Nuestra mirada En Jesús Siendo Él El autor Y consumador De la fe Cuando viene el desierto Cuando viene la prueba Cuando viene la tribulación Y tú no pones La mirada en Dios Vas a permanecer En que En el desierto En la prueba Y en la tribulación Me hago entender iglesia Sabes porque Esa prueba No se ha terminado Porque ese desierto No ha terminado Porque ese proceso No se ha terminado Porque ese proceso Te lleva a otro proceso Porque en medio De tu proceso En medio de tu debilidad En medio de tu desierto Colocas tu mirada En quien te puede ayudar Quien lo puede hacer Como tengo yo Mis recursos Para poderlo hacer Y Dios ha permitido Que ese desierto Esa prueba Tribulación Dolor Enfermedad O lo que tú Estés viviendo Permite que venga Para que Para que tú Levantes tu mirada Alzaré mis ojos A los montes De donde Vendrá Mi socorro O sea que hasta que En medio de ese desierto Que vives En medio de la tribulación Del dolor O de la enfermedad Hasta que no pongas Tu mirada La levantes Y la pongas en él No va a finalizar Ese desierto Ni esa tribulación Ni esa prueba Ahí te vas a dar cuenta El porqué Llevo tanto tiempo En desiertos En pruebas En tribulaciones Si la palabra de Dios Dice Y mire hijos En el versículo 1 Hijo 121 Hijo Dice Alzar Mire Es que mire A nosotros Nosotros Yo sé que muchos Sabían ese versículo Y saben muchos Versículos más Pero tú y yo Tenemos que aprender A leer La palabra de Dios La palabra de Dios Dice Alzaré Mis ojos A los montes Y en el versículo 2 Hijo Y dice Mi socorro Viene De Jehová ¿Quién está arriba? ¿De dónde viene tu socorro? Él te está diciendo Estás cansado Estás agobiado Te sientes fracasado Derrotado Sientes que no hay fuerza No hay esperanza Sientes que nada cambia Que todo está igual Y tiene la respuesta Levanta tu mirada Hebreos Hebreos 12 2 Dice Puestos Los ojos En Jesús Pero hay muchos Hombres y mujeres De Dios Con grandes propósitos Y con grandes llamados De parte de Dios Que en medio De la tribulación En medio Del dolor En medio Del sufrimiento Tienen su mirada Puesta En el dolor En la tribulación Y en el sufrimiento Y en la enfermedad Si hay enfermedad Pon tu mirada En Jesús Que eres el que sana Hay escasez Pon tu mirada En Jesús Que Él es tu proveedor Y nada Te faltará Estás cansado Estás abatido Estás derrotado Te sientes fracasado Pon tu mirada En Dios Porque su palabra dice Donde Él da fuerzas Alcanzado Él te sana Él te restaura Y Él te bendice Quieres salir De ese proceso Quieres salir De esa tribulación Quieres salir De ese desierto Quieres salir De esa enfermedad Quieres salir De la escasez De la miseria De la pobreza Quieres salir De esa temporada Donde no hay unción Donde no hay revelación Donde no hay relación Con Dios Levanta tu mirada Levántate en el nombre De Cristo Jesús Levanta tu mirada Ponla arriba Hacia el Creador Dile Señor Tú creaste los cielos Y la tierra Tú me creaste A tu imagen Y semejanza Y la palabra Tu palabra dice Que mi socorro Mi ayuda Mi sustento Mi provisión Mi sanidad Mi restauración Viene de ti Que levante mi mirada A ti Que de mi socorro Y tú me lo das Si o no Ahí está La palabra de Dios Dice Pide Seotará La palabra de Dios Dice Deleítate en Jehová Y el concederá Cuantos tienen deseos Sueños Planes Metas Propósitos Y cuantos se han sentido Cansados Agobiados Porque planes Metas Propósitos Del años anteriores Ya como que Yo no voy a seguir Insistiendo en esto Si o no Yo ya no insisto Más en esto Para que si no se da Si el Padre te lo dio Te lo va a cumplir Porque la palabra de Dios Dice que Él no es hombre Para mentir Ni es hijo de hombre Para arrepentirse Y lo que Él te habló Tú lo vas a recibir En el nombre de Cristo Jesús Dale otro fuerte aplauso Al Señor Amén Quita la mirada del dolor Quita la mirada del sufrimiento Quita la mirada de la tribulación Y pon tu mirada en Jesús Tú y yo tenemos que aprender A depender de Dios Es más hijos ¿A cuánto les ha pasado? Que tienen muy buenos recursos Para sostenerse Para aprovisionarse Y para tener todo supremamente bien Y del día a la noche Todo se le acabó ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque estabas dependiendo De ti mismo Porque estabas buscando En tus fuerzas En tus recursos Y el Padre que dijo ¿Se acuerdan que la palabra de Dios Dice que Él es un Dios celoso? Y que Él no Él no comparte su gloria con nadie Ah, el que dijo Ah Se cree muy capaz Se cree Se cree muy, muy valiente Se cree muy Como es que decimos Pero hay muy todero Se cree que todo lo puede Es que el que todo lo puede Soy yo, no vos Venga y verá Que es que usted depende de mí Venga le enseño A depender de mí Y la palabra de Dios dice Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Dile que está a tu lado No te duermas roncón Hijos ¿A dónde está tu mirada? ¿Cuántos tienen Tribulaciones, pruebas, desiertos? ¿Cuántos nos sentimos? Yo me he sentido sola muchas veces Y muchos podrán decir Uy la pastora sola Con todo ese cocao Hay veces Y nos enojamos Con las personas Y no Cuando tú abras tus ojos Y digas Está este Está este Está este Está este Está este Y no está No te enojes Con esa persona Porque es que Dios Permite que tú no veas A nadie alrededor Para que solamente Lo veas a Él O si no ¿Qué sentido tiene El sacrificio Que Jesús hizo En la cruz Por cada uno De nosotros? Jesucristo Murió por ti Y por mí Para darnos vida Y darnos vida En abundancia Es más Juan 16, 33 Que ya se la aprendieron ¿Qué dice? Estas cosas O sea hablado Ya se la aprendieron No, no Ya se la olvidó En el mundo Tendréis aflicción Es más Miren la palabra De Dios El Padre Es tan fiel En su misericordia Que te está diciendo Mira Te pongo en este mundo Aquí vas a tener calor Aquí vas a sentir frío Aquí vas a sentir hambre Vas a pasar necesidades Va a haber aflicción Muchas veces Te vas a sentir solo Muchas veces Te vas a sentir cansado Pero confía en mí Que yo he vencido el mundo La palabra de Dios Te lleva a que A que esta leve tribulación Pasajera y momentánea Traerá para ti ¿Qué? Un mayor y eterno Peso de gloria Así que si tú y yo Lográramos entender Lo que realmente dice La palabra de Dios Nos gozaríamos Y nos deleitaríamos En medio de la prueba Del dolor De la tribulación ¿Por qué? Porque esa prueba Es detrás de la prueba Detrás del dolor Detrás de la tribulación Detrás de sentirnos solos Es donde viene Un mayor y eterno Peso de gloria Así que dale ese aplauso Al Rey de los cielos Amén Dile al que está a tu lado Deleítate en Jehová Y Él concederá Los deseos de tu corazón Amén Como te digo La idea de Dios No es verte fracasado Ni frustrado Ni derrumbado No La idea de Dios Es que por medio Del proceso Del fracaso De la tribulación Y de lo que puedas sentir Tú puedas crecer Sea ese escalón Para tú subir La idea de Dios El propósito de Dios Es que tú y yo Dependamos de Dios Y yo sé que a todos Nos ha pasado Que podemos estar rodeados De mucha gente Y siempre están ahí Y en momentos claves En momentos precisos Donde necesitamos a alguien A verlo Y le marco y ni contesta Y le escribo y nada Y no le llega la señal Y se le fue la señal ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué quiere el Padre con esto? Que dependas de Él Levanta tu mirada Aquí el ser humano Una, dos veces te ayuda La tercera vez Te estorbas Es más hijos El ser humano Te busca a ti Y está bien contigo Mientras tú Le puedes dar un beneficio A Él ¿Sí o no? Cuando tú ya dejes De servirle A esa persona Ya le estorbas Ya hueles maluco Como dice por ahí ¿Sí o no? O dígame A quien no le ha pasado Que mientras que le ayuda A alguien Y le sirve a alguien Lo tienen ahí Y el día que le dijiste No Hasta ahí te llegó Y te vuelven a saludar ¿Sí o no? Ahí está Y todo esto El Padre lo permite Para que dependamos de Él Párate en la roca Que es Jesucristo ¿Tú crees que cuando Viene una enfermedad Viene cáncer Viene a ver ¿Qué enfermedad hay? Viene la leucemia Vienen enfermedades Que aparentemente No tienen cura ¿Tú crees que el Padre Las permite Porque te odia Porque te rechaza O porque qué? ¿Sabes por qué el Padre Permite muchas veces Todo esto? Para que tú y yo Vayamos a depender de Él A buscarlo a Él ¿Se acuerdan del ejercicio De ayer esta semana El hijo? O sea Tenemos unción Ya nos creemos Ya no busco de Dios Tengo todo lo material Pues para qué voy a buscar De Dios Y ya tengo todo Estoy sano Estoy aliviado Pero el Padre permite Que venga enfermedad Que venga tribulación Que venga pruebas ¿Para qué? Para demostrarnos Que todo lo que tenemos Sobre esta tierra Es pasajero Que el único eterno Poderoso y sobrenatural Es Él Y que dependemos Es de Él Dale ese fuerte aplauso Al Rey Dile al que está a tu lado Tú no eres el único Que has pasado Por procesos Amén Su palabra dice Que Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y todo lo que Él te dijo Todo lo que Él te habló Él lo va a cumplir Pasamos por dificultades Sí Muchos dicen Tenemos que pagar un precio Tenemos que pagar un sacrificio El sacrificio Ya lo hizo Jesús en la cruz Por cada uno de nosotros Pero el precio Tenemos que pagarlo Tú y yo aquí Porque si todo Fuera tan fácil Y todo fuera tan entregado Y todo tan color de rosa ¿Qué sentido tiene La muerte de Jesús En la cruz Por cada uno de nosotros? Cuando tú y yo Es más Vamos a iglesia Cuando los que somos papás Cuando a nuestros hijos Les entregamos todo De papayita Y nada les cuesta Lo derrochan Lo acaban Por ahí dicen Que lo que nada nos cuesta Lo vamos a la fiesta ¿Cierto? Cuando Como papás miremos Cuando un hijo ¿Cierto? Sí, Anuel Todavía no Es juicioso ¿Cierto? Cuando un hijo Y como papás miremos Cuando un hijo Realmente valora Lo que tiene Cuando son con los papás Vamos a un restaurante Y lo más caro ¿Sí o no? Es más Ni miramos la comida Sino que miramos el precio Y lo más caro Primero lo más caro Y después miro si me gusta o no Como hijos Pero cuando ya les toca A ellos luchala Trabajala Y pagala Se conforman Con unas gaseosas Y un paquete de papas ¿Sí o no? ¿O no comen? ¿Es así o no? O a mí es la única Que me ha pasado Yo no creo pues Así es ¿Es o no es? Ay sí Dios Es que me invitan No la invito Porque es que tengo Que ahorrar Ay Si la palabra de Dios Dice que el que bendice El profeta Recibe bendición De profeta Pero es que no leen La palabra Y la palabra De Dios Dice que el que siembra Recoge Que está sembrando Pero hay muchos Que quieren recoger Sin siembrar Ay Dile que está A tu lado Dile mejor Pon tus ojos En Jesús Dile Pon tus ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Amén Estábamos hablando De quien Y de quien Estábamos hablando Uy no Ay Ay por aquí De quien Estábamos hablando De David Si seguro Otro ejemplo De que ha pasado Por tribulación Por cosas Elías Quien era Elías Un profeta Tremendo Y poderoso En Dios Elías Te voy a resumir Para que no nos quedemos Porque tenemos Hasta las doce Para que no nos vayamos Después de las doce Elías Era un profeta Tremendo De parte de Dios Un profeta Que hacía Cosas sobrenaturales En Dios Te voy a resumir Elías Oró Y dejó de llover Elías Oró Y volvió a llover Si o no Elías Fue el único Que fue Y se le enfrentó A los dioses De Baal Elías Elías Que hizo Multiplicó La harina De la viuda Es más Cuando el hijo De la viuda Murió Elías Oró Y el resucitó Mira el poder Tan tremendo Que había En Elías Y aún Elías Recordemos Cuando la palabra Y todo esto Tú lo vas a leer No te lo voy a mencionar Porque nos quedamos En primera de Reyes Vas a encontrar Toda la parte de Elías Vamos a ver Que en Elías Hubo momentos Donde Elías Después de ser Un profeta Tan poderoso En Dios Donde oraba Y llovía Donde oraba Y dejó de llover Donde se metió Con los dioses falsos De Baal Donde acabó Donde oró Por uno que se había muerto Y resucitó Todo lo que sabemos Aparte de Elías Llegó un momento Miedo Miedo Elías Elías sintió Temor Elías Es más La palabra de Dios Y quiero que tú Lo descubriñes En todo esto Primera de Reyes Todos estos capítulos Lo vas a mirar Donde la palabra de Dios Nos dice que Elías Salió huyendo Y cuando Elías Hay un versículo En Primera de Reyes Donde dice que Elías Huyó al monto Al monte Oreb Buscó a donde Huyó a donde A la presencia De Dios David Se afligió Tenía su mirada Puesta en Dios Elías Hizo todo lo que hizo Y quiero que lo escudriñes Porque te estoy resumiendo Y después de todo eso De todo lo que hizo Sintió la amenaza De Jezabel Donde Jezabel le dijo Que iba a hacer con él Lo mismo que él había hecho Con los dioses de Baal O sea que iba a amanecer muerto Y todo esto Que lo iba a matar Lo amenazó Elías puso la mirada En Jezabel Puso la mirada En la amenaza Y sintió miedo Y salió huyendo Pero hay que rescatar Algo bueno de Elías Elías huyó Pero a la presencia De Dios Te puedo demostrar Bíblicamente Que en medio de la aflicción Del dolor Del temor Del miedo De la inseguridad De la soledad De todo lo que tú puedas sentir Puedes acudir ¿A quién? A Dios Y dice la palabra de Dios Y como te digo Te estoy resumiendo Estando Elías Metido debajo De un enebro Dice la palabra Que llegó el ángel De Jehová Le provisionó Alimento Y le dijo Levántate y come Porque el largo Camino Te resta Y era un hombre Poderoso En Dios Donde hizo Cosas sobrenaturales En el Dios Y sintió temor Sintió miedo Sintió aflicción Sintió que tenía Que huir Porque puso La mirada En la situación En la amenaza Y en quien estaba amenazando Por eso hoy te digo En el nombre De Cristo Jesús Nunca Como dicen por ahí Nunca jamás Pongas tu mirada En el problema Ni en el proceso Ni en la dificultad Cuando tú pones tu mirada En el problema En el proceso En la dificultad En el desierto En la tribulación En la enfermedad Estás con tu mirada Puesta en la enfermedad Y estás quitando La mirada Del que trae la sanidad Del que trae la provisión Y el que trae la restauración Y cuando tú y yo Quitamos la mirada De Dios Perdemos el tiempo Haciendo cosas Para los cuales Nos fuimos llamados Y no solamente Perdemos el tiempo Sino que perdemos Todos los recursos Cuanto vamos a mirar La mujer de flujo De sangre Cuanto tiempo Duró con flujo De sangre Y solamente Cuando se acercó Cuando tocó El borde del manto Del Jesús Fue sana Y la palabra dice Que gastó Todos sus recursos Y así hay Con muchos hombres Y mujeres de Dios Elías pensó Que ese era El último día De su vida Yo sé que muchos Han pensado igual Que es el último día De sus vidas Yo alguna vez He hablado aquí Y he puesto un ejemplo Un carro El carro En la parte de adelante Tiene todo un panorámico Y en la parte de adelante También tiene un espejo Pequeño Que es el retrovisor El panorámico Que está adelante Y es lo más grande Es para que tú Por medio de ese panorámico Veas todo lo grande Todo lo poderoso Y todo lo sobrenatural Que Dios tiene para ti Y cuando miramos En el carro Que hay un retrovisor Un espejo pequeñito Para mirar hacia atrás Es para mirar Que lo que quedó atrás Lo que hay atrás Lo que es el pasado Es tan pequeño Y tan insignificante Que no se compara Con lo grande Con lo poderoso Y con lo sobrenatural Que Dios tiene preparado Para ti Dale ese fuerte aplauso Al Señor Llevamos dos ejemplos ¿Cuál fue el primero? Y el segundo Elías Tercer ejemplo Y cerramos con este ejemplo El apóstol Pedro ¿Qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre las aguas Pero caminó sobre las aguas Cuando tenía su mirada ¿A dónde? ¿Y qué pasó cuando Pedro Quitó la mirada de Jesús? Eso pasa con nosotros Más ejemplos bíblicos Del poder tan sobrenatural Cuando ponemos la mirada En Dios Ese poder tan sobrenatural Cuando la palabra de Dios Dice Puestos los ojos En Jesús Él te sana Él te bendice Él te provisiona Él te levanta Y Él te restaura El apóstol Pedro Mientras caminó Con su mirada puesta En Jesús Pedro no miró El agua ¿A dónde voy a pisar? ¿A dónde me voy a parar? Caminó firme Con la mirada puesta En Jesús Vino la marea Vino los vientos Vino la tribulación Vino las pruebas Vino el dolor Vino el sufrimiento ¿Qué hizo? Quitó la mirada de Jesús Y la puso En los vientos En los que le decían En los que le hablaban ¿Y qué pasó? Se hundió Y eso ha pasado Con muchos cristianos Mientras voy bien Mientras tengo la nevera llena Mientras hay salud Mientras hay sanidad Mientras hay provisión Mientras que todo está perfecto Tengo la mirada puesta En Dios Y es muy fácil Alabar a Dios Cuando todo está bien Es muy fácil Bendecir a Dios Y sacar alabanza Y adoración Cuando tengo todo perfecto Pero vaya Adore Exalte Glorifique a Dios Cuando hay tribulación Cuando hay escasez Cuando hay enfermedad Cuando no te puedes mover Cuando no te puedes parar Cuando abres tu nevera Ya está vacía Vaya adórelo Y vaya exáltelo Y es ahí Donde nos hundimos Y nos salimos Del propósito de Dios Por eso vuelvo Y te digo Pon tu mirada En Jesús Y quiero preguntarte Que tú te respondas En medio de lo que tú Estás viviendo Sea enfermedad Dolor Sufrimiento Aflicción Tribulación Prueba De cierto día Malo Tu mirada A donde está puesta A donde tienes tu mirada Un enfoque Incorrecto Pedro se desenfocó Y un enfoque Incorrecto Lo hizo hundir Cuando yo me desconecto Cuando yo me desconecto De Jesús Cuando yo me desconecto De su palabra Y de su promesa Me hundo Viene mortandad Viene pobreza Viene frustración ¿Quieres Que esa prueba Que ese dolor Que esa tribulación Que ese desierto Termine Levanta tu mirada Quita tu mirada Del dolor Quita tu mirada Del sufrimiento Quita tu mirada De la enfermedad Quita tu mirada Del ser humano Y pon tu mirada En Jesús Él es el único Que restaura Es el único Que bendice Es el único Que te va a sacar De esa tribulación De ese dolor Él es el único Que te va a dar La victoria Yo no sé tú Que puedas estar Viviendo Que puedas estar Pasando hoy Pero hoy te digo En el nombre De Cristo Jesús Busca de Jesús Refúgiate en Jesús Te quieres esconder Escóndete En Jesús La palabra de Dios La palabra de Dios En el Salmo 91 Que dice Bajo sus alas Tenemos su protección En donde te estás Refugiando tú hoy Su palabra dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Levántate a creer Todos tenemos palabra Todos hemos recibido Promesas de parte De Dios Y todos hemos pasado Por situaciones Difíciles Por aflicción Y por dolor Solo digo Ponte una mirada En Él Porque Él Trae descanso Él trae sanidad Trae bendición Y trae gloria Recuerda su palabra Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies Un momento Vas a ponerte Sobre tus pies Vas a cerrar Tus ojos Y con tus ojos Cerrados Yo sé que hay Muchos Elías Hay muchos David Hay muchos Pedros Dentro de las iglesias Huyen de la aflicción Huyen de la situación Pero hoy estás aquí Y hoy vas a tener Un impacto Sobrenatural Vas a tener un encuentro Con la gloria De Dios Vas a dejar Tus ojos cerrados Y vas a escucharme O mejor vas a escuchar Al Padre Cuando te dice No te enfoques En las cosas Que no producen fe No te enfoques En las cosas Que no te dejan crecer En las cosas Que no te empujan Y que no te acercan Al plan Y al propósito De Dios Enfócate En tu llamado Huye Pero huye A tener un encuentro Con Dios Y te digo No pierdas La presencia De Dios Su palabra dice Si me amas Guardad Mis mandamientos Y hoy en el nombre De Jesús Vengo a decirte No te enfoques Estás solo Aunque te sientas Cansado Camina Hacia Jesucristo Corre Hacia Jesús Porque Él es tu socorro Él es tu sustento Él es tu sanador Y Él es tu libertador ¿Sabes algo Él conoce Tus aflicciones Él conoce Tus dolores Él conoce Cómo te sientes Él sabe Por lo que estás pasando Él sabe Qué es lo que te duele Qué es lo que te aflige Y sea cual sea La situación Pon tus ojos En Jesús No huyas De la presencia De Dios Esa tribulación Ese desierto Es pasajero Y es momentáneo Él te ha prometido Que cuando pases Por las aguas No te ahogarás Él te ha prometido Que cuando pases Por el fuego No te quemarás Solo levanta Tu mirada Levanta Tus ojos Levanta Tus manos Y si hoy Te sientes Atado Si te sientes Ligado Es el momento Que le pidas A Dios Que Él envíe Su poder Sobre ti Y que hoy Puedas Desligarte Puedas romper Toda atadura En el nombre De Cristo Jesús Vas a levantar Tus manos Padre Hoy en el nombre Poderoso De Jesús Tu palabra Tu palabra dice Que en el mundo Tendremos aflicción Pero que tú Has confiado Que confiemos en ti Porque tú Has vencido al mundo Hoy creemos En tu palabra Hoy creemos En tu promesa Hoy creemos Que lo que tú Has determinado Para cada uno De nosotros Se va a cumplir En el nombre De Jesús Creemos Que cada promesa Que cada palabra Que hemos recibido Por medio de sueños De visión Por medio de tu palabra Se cumplirá En el nombre De Cristo Jesús Hoy nos levantamos Para poner Nuestra mirada En ti Para atraer Y para saber Que tú eres Nuestro socorro Para saber Que de ti Viene nuestra ayuda Nuestro sustento Nuestro proveedor Nuestro salvador Eres tú Hoy te pedimos En el nombre De Jesús Que tengas misericordia De nosotros Ayúdanos Perdónanos Y ayúdanos A ser levantados Y a poner Nuestra mirada En ti Tú eres el autor Y consumador De la fe Y tu palabra Dice Que pongamos Nuestra mirada En ti Porque para el que cree Todo es posible Y hoy creemos Que todo es posible En ti Hoy creemos Que tú nos llevas Al cumplimiento De tu palabra Al cumplimiento De cada promesa Creemos En días De gloria Creemos Que vendrán Días de bendición Creemos Que vendrán Días de multiplicación Y de sanidad Y de restauración Creemos En que si esperamos Con paciencia Alcanzaremos La promesa Que tú nos has dado Por eso Hoy declaramos En el nombre De Jesús Que hoy se rompe Toda cadena De enfermedad Que hoy rompemos Con toda maldición Generacional Hoy declaramos Que todo miedo Todo temor Toda inseguridad Que haya venido Sobre nosotros Queda sin poder Y sin autoridad En el nombre De Jesús Hoy le damos La orden En el nombre De Jesús A todo espíritu De angustia A todo espíritu De soledad Todo espíritu De tristeza Todo cautiverio Y toda opresión Se rompe ahora Toda cadena En el nombre De Jesús Hoy le doy La orden A todo espíritu De pasado Todo pasado Toda iniquidad Y toda maldición Que haya venido Sobre ti Ahora se rompe En el nombre De Cristo Jesús Y declaro En el poder Y la autoridad Del Espíritu Santo De Dios Que hoy eres libre De toda opresión Hoy eres libre De toda posesión Hoy eres libre De toda atadura De toda influencia Demoníaca Y de toda iniquidad En el nombre De Jesús Hoy te damos Gracias Señor Y te damos Toda la gloria Y la honra Rey de los cielos Porque hoy Podemos entrar A vivir en esa Manifestación De la gloria De Dios Hoy te damos Gracias Espíritu Santo De Dios Porque solamente En ti Podemos recibir Libertad Podemos recibir Gloria Y podemos recibir Bendición Gracias a Gracias a todos